Concretamente, mientras Scioli descansa, miles de bonaerenses sufren los cortes de energía eléctrica. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenos días. ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? A mí muy bien. ¿A usted? Enojado con Scioli. No, bueno, lo que pasa es que hay una cierta situación que se viene repitiendo año tras año en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país con los cortes de luz que muestra claramente que no ha habido una política energética que en el año 2014 en importación de energía ha significado para la Argentina un desembolso de más de 14.000 millones de dólares. Sí. Y el gobernador, que bueno, firma un convenio, la verdad que de una demagogia tan barata comprometiéndose en aumentar las tarifas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y estamos padeciendo los cortes por las altas temperaturas. Y lo que yo señalo es que mientras el gobernador juega al fulbito y se la pasa en el Hermitage con aire acondicionado, con su amigo Iglesias, el resto de los bonaerenses padecen tremendamente el problema de la falta de energía. Claro, usted expresa que lugares como La Plata, Remedios de Escalada, Pilar, Morona, Avellaneda, San Miguel, Luján, bueno, todos estos sitios están con merma de energía. Con cortes de energía eléctrica, con cortes de energía eléctrica. Con cortes de energía eléctrica, que no solo afectan lo que está vinculado a tener un aire acondicionado o a tener una luz en la casa, afecta la provisión de agua, afecta al funcionamiento de lo que es también los servicios de salud, no me refiero, porque los servicios de salud no solamente se prestan en los hospitales o en los sanatorios. Usted sabe muy bien que hoy, con el avance que ha tenido la medicina, hay muchas personas que están en tratamiento con instrumentos que requieren de energía eléctrica en sus propios hogares. Claro. Bueno, a ver, en realidad usted es un poco injusto también, diputado, me lo va a reconocer. ¿Usted no le pide a su perro que le lea el diario? Bueno, la verdad que son las dos perras que tenemos en casa, son muy cariñosas, son muy buenas, son muy guayales. Es que la gente... Si agarran el diario en la puerta, cuando me lo dejan me lo rompen, no me lo lees. Claro, el tema es que la gente es buena para unas cosas y mala para otras, y después de dos periodos Scioli ya ha demostrado que es bueno para algunas cosas y malo para otras. Entonces, pedirle esto... A ver, yo lo único que hago es hacer un análisis de mi perspectiva sobre la realidad que viven los bonaerenses, y si ella lo digo, Scioli habla, dialoga, pero al final hace lo que le indica el kirchnerismo. Ajá. Y dígame, a ver, deme un poquito de esperanza, entre los precandidatos a gobernadores de la provincia de Buenos Aires, ¿usted encuentra dirigentes políticos capaces de llevar adelante todo lo que hace falta en esta provincia? En la medida, hay decisiones de tipo político que tienen que tomar los gobernadores de la provincia que desde Dualde para acá, lamentablemente, ninguno ha tomado. Primero es defender los intereses de los bonaerenses. Es decir, yo le voy a dar un solo dato. El Fondo de Reparación Histórica del Gran Buenos Aires, en el año 92, era de 630 millones de dólares. Y hoy es de 630 millones de pesos. Claro. ¿Se entiende? Si solo se actualizara ese monto, imagínese la cantidad de obras de infraestructura, la mejora de infraestructura social en hospitales, escuelas, planes de vivienda que podría tener la provincia de Buenos Aires, que no ha tenido toda esta gestión de Xeoli. Entonces, creo que lo primero que tiene que tener quien venga a gobernar la provincia de Buenos Aires es la decisión política de ser un defensor de los intereses de los bonaerenses. Y después, a partir de ahí, vemos. Exactamente. Diputado, ha sido muy amable en atendernos. Que tenga usted buenos días. No, lo mejor para usted. Hasta luego. ¿Va a andar por la costa usted? Sí, voy a andar por la costa. Siempre he andado por la costa en distintas épocas recorriendo. Así que si ando, por ahí me comunico y hasta los visito. Pero, por supuesto, lo esperamos acá, tomamos unos mates y charlamos de manera más distendida. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, diputado. Muchas gracias. Bueno...